A finales de noviembre o inicios de diciembre, arrancará en el estado la consulta indígena por el proyecto del Tren Maya, anunció Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien detalló que los trabajos deberán concluir en su totalidad antes de que termine el 2019. Le explicamos las ventajas ambientales que tiene un tren, que contamina 100 veces, es menos impactante que cualquier carretera, que cualquier carretera, y que aparte lleva toda esta cuestión de que CIMES, que tiene el cuidado de los pastos de fauna, que tiene implementos inclusive, como se hace en Canadá y en Europa, de advertencia al paso del tren para que los animales se quiten. Será personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, de la Secretaría de Gobernación y FONATUR, los responsables de la consulta en los ocho municipios del estado. ¿Va a venir personal del INPI? La dirección técnica la lleva a cabo el INPI. También hay una observancia por parte de la coordinación de la Secretaría de Gobernación y también FONATUR es el encargado por motor, entonces que facilita todos los recursos para que se vaya saliendo. Sin embargo, reconoció que el proyecto del Tren Maya podría venirse abajo si los habitantes deciden que este no es viable y que ocasiona daños al medio ambiente. Las consultas no son adornos, son realmente resolutivas. ¿No se podría echar abajo? Sí, 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 se podría echar abajo. No echar abajo, se puede decir, la gente dice que no, pues no. Pero yo creo que lo que hemos, no sé, ya más de un año, inmediatamente después de las elecciones, después del mes de junio, nos abocamos muchos técnicos a venir aquí a la zona, a oír, a platicar del tren, a explicar las ventajas, a platicar los riesgos, porque nada, es al 100%, y sentimos que la gente estuvo abierta en zonas como, por ejemplo, Calakmul, en todos los lugares donde existe la legítima preocupación respecto ambiental. En caso de que la mayoría quiera y una comunidad se niegue el proyecto del Tren Maya, Jiménez Pons reconoció que habrá una compensación. Entonces, si hay una regla, se tiene que abecer, entonces, ¿para qué haríamos la consulta? La consulta sí tiene que ser, si dice la comunidad que no, pues no va. Hay que ver en qué porcentaje. Entonces, la legitimidad es que sea la mayoría que va. La gran mayoría dice que sí, pero hay una comunidad que dice que no puede, pues tiene la compensación de, ok, ¿qué quiere? Con imágenes de Omar Barrera y edición de Mónica Villanueva, Elsie Martínez, Telemar Noticias.